Hace ya varios días viene circulando la versión extraoficial de que Leonel Fernández en buen dominicano se estaba hartando de la supuesta indecisión del PLD en torno a la alianza definitiva. ¿Y a qué llamamos la alianza definitiva? Bueno, a una candidatura presidencial mancomunada que llevara desde luego a Leonel en la primera vuelta, siendo el candidato de la fuerza del pueblo y del PLD. Bajo la consigna y la premisa de que qué sentido tiene hablar de una unión presidencial en una segunda vuelta, si la primera vuelta o en la primera vuelta unidos hacemos menos probable que el PRM se vaya de un tiro o que gane de un tiro, pero al ir desunidos, lo contrario, aumentamos la posibilidad de que ese mismo PRM, entiéndase, Luis Abinader, pues tengan una manera conjunta. Conclusión, vámonos juntos desde la bendita primera vuelta. Entonces, para nadie es un secreto que ahí el mayor obstáculo es Danilo Medina, por lo que esto implica. Sería como un revés de colofón a esta altura de su vida, en la cual ya no le queda tiempo suficiente para responder ese revés y salvar su legado, si es que aún se puede salvar. Pero también Abel Martínez tiene sus razones para no sacrificar su nombre y cuál es bueno, que si Abel pierde ahora, al menos se quedaría siendo el líder indiscutible de la oposición. Cosa que no pasaría si Leonel es el candidato, con posibilidad de ser el presidente. No es verdad que si fuese ese el caso, Abel Martínez pasaría a ser la oposición a su propia coalición. Pero bueno, entonces hay razones en el PLD, las tiene Abel, las tiene Danilo, para oponerse a eso. Pero ¿qué fue lo que trascendió? Bueno, que Leonel estaba dispuesto a enviar la alianza pal carajo. Y disculpen los brocas. Pero esa actitud sorpresiva, entre comillas, de Leonel Fernández tiene su razón de ser. ¿Y cuál es? Bueno, que como en el propio PLD se ve que el candidato no prende y que el que está en ascenso es Leonel Fernández, tener en sus manos la esperanza de que el PLD y la fuerza del pueblo conquisten el poder a través de Leonel, haría que por simple gravedad, pues esas paces del PLD fuesen a apoyar a Leonel. Es una apuesta a simple vista arriesgada. Pero parece ser, parece ser que la amenaza dio sus frutos. Parece ser que el ultimatum rindió efecto. Digo esto porque sin tener yo la información de que Danilo Medina ha dado la bendición final, la realidad es que después de trascender esto, de que Leonel estaba dispuesto a romper la alianza, se han dado varios virajes. Como por ejemplo, ya se da por hecho que en San Juan de la Maguana el PLD va a apoyar a Félix Bautista y ya se da por hecho que en Santo Domingo Norte se va a apoyar al candidato también, Carlos Guzmán, que pasó del PLD a la fuerza del pueblo y ya se está hablando. Esto que voy a decir no está confirmado. A eso yo le llamo rumores de poder. Oigan bien, Leonel, rumores de poder que dicen que ya está supuestamente seguro el apoyo en la senaduría a Omar Fernández, pero que también está seguro supuestamente el apoyo a Domingo Contreras. Repito, estos últimos son datos no confirmados, pero que al menos se dé lo de Félix Bautista y que se dé lo de Carlos Guzmán y supuestamente un acuerdo que va a trascender, del cual no tenemos mayores informaciones, no vamos a especular, pero supuestamente está por anunciarse un gran acuerdo pronto. Que yo puedo oler que tiene que ver con fijar posición de la alianza en torno a lo presidencial. Yo dije desde el primer momento que esa alianza congresual, que esa alianza municipal, que eso no iba para largo, porque todo el mundo se iba a enfocar en lo presidencial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el presidente puede garantizar más empleos. No se la pasa autorizando a algunos colegas, haciendo lo simple y complejo. No, o sea, la atención de esa alianza, ese interés en llegar al poder, iba a culminar más temprano que tarde, teniendo un debate en la presidencia. Porque, ok, una alcaldía puede nombrar unos cuantos miles de personas con empleos. Un senador puede conseguirle dos o tres empleos a unos cuantos seguidores de él o gente de confianza, pero el único que puede garantizar a través del nombramiento de un ministro cientos y miles de empleos es el gobierno central. Por eso, las bases de ambos partidos que extrañan esos tiempos en el poder tenían o estaban obligadas a poner sus ojos en la presidencia. Y como Leónel Fernández era el nombre más sonoro, era inevitable, más temprano que tarde, que se entendiese que si uno de los dos tenía que sacrificarse, tenía que ser Abel Martínez. Y en eso estamos. Pero vamos a ver cuál es el bendito anuncio que se va a hacer. Repito, no vamos a especular sin necesidad, porque en dado caso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que han pactado finalmente el PLD y la fuerza del pueblo en torno a esa alianza? Se dice que realmente Leónel estaba enojado porque él entendía que, estando dispuesto a ceder un gobierno completo a cambio de que lo apoyen como candidato presidencial, él no entendía la inercia, la resistencia en el PLD, ¿a qué sé de eso? O sea, como que, bueno, a mí lo único que me interesa es el palacio. Esa era la actitud de Leónel. Lo que me interesa es el palacio. El gobierno nos podemos poner de acuerdo sin problemas y que Danilo vuelva a nombrar su gente. Total, eso fue lo que le hizo a mis tres gobiernos. En el último nombró Félix, pero me dio ojo gente de Danilo ahí. Entonces, yo lo que quiero es volver al palacio nacional. Después de ahí, y se decía supuestamente, pero ven acá, ¿qué es lo que quieren esta gente? Entonces, vamos a ver, parece ser, parece ser que el tranque cedió. O sea, es decir, cedió el tranque, no que cedió, sino que de ceder, no de dar o de ocurrir en este caso. El tranque echó atrás. Entonces, vamos a esperar a que esto se confirme y de inmediato entonces ver la reacción del gobierno. Porque no es lo mismo un PRM, como usted imaginará, enfrentar a un PLD y fuerza del Pueblo Unido. Aunque, y esto lo vamos a hablar en otro capítulo, hay un asunto con Miguel Vargas. Hay un problemita pendejo con Miguel Vargas Maldonado, de una diputación por ahí, que está en el aire, que Miguel se la ofreció a alguien cercano a él y que el PLD le dijo que sí, pero de repente como que el asunto no está claro y Miguel está muy enojado con eso. Miguel Vargas, él dice que él no es muchacho. Esto es impolíticamente correcto. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Estamos también en Foco Público, nuestro nuevo canal. También estamos en Terradar. También estamos en Donde Se Cae el Show. Y también en La Quinta Pata. Todo esto gracias al apoyo que desde el día cero ustedes nos han brindado. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Pero sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de la U. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Estaba en su derecho habitual de levantarle a la mujer a Tecachi y el delincuentazo de Tecachi, en una reacción desproporcionada, fue y le dio unos golpes a un grupo delincuente. Pero él se metió con Yailín. Pero hasta que él no la conocía a Yailín. Sí, pero que ese es mi punto. Tú no estás justificando eso. No, no. Sí, lo estás matizando tú. Ah, bueno, está bien. Yo lo que sí te doy la razón es que los dos muchachos, los dos productores, están exagerando la nota. Claro, pero en su derecho porque no lo son unos sinvergüeces toditos, no van bandidos delincuentes. Y así es que se resuelve. Y está bien sonado. En el primer video que salió, cuando van, cuando se ve pasar Tecachi con sus tres guayas de espaldas. No, el talión no. En ese mundo así es que se resuelve. En ese mundo así es que se resuelve. Y esos tipos no en los primeros pleitos que están. Bien. No en los primeros pleitos que están. Yo están ahora como víctima. Voy a dar un dato. Para que Dios está como ustedes. Él viene con un pleito. Ay, qué dolor. Provocaste a Maracayo. Voy a dar un dato. Está el dato. Habla. Sé que, yo sé que los muchachos están exagerando la nota. Porque en el video que salió, cuando se ve Tecachi con los tres muchachos entrando al estudio. Casualmente, el video recoge una pantalla, un monitor. Y en el monitor se ve la hora. Y cuando ellos entran y cuando salen, no ha pasado un minuto. Eso hay que reflexionarlo. No ha pasado un minuto. Entonces, en menos de un minuto, ellos entraron y masacraron a sus tígeres. Y los torturaron. Según el video público, ustedes decían. Los dos rastreros, ustedes. Esos fueron un par de trompadas, un par de galletas y para afuera. Y ya los tígeres a ellos. Lo que pasa es que con el tiempo relativo, según esto, ellos duraron ahí 14 días. Lo que pasa es que para nosotros fueron 30 segundos. Quizás por eso no ha salido el video dentro. El video que debe haber dentro. Quizás ellos dicen que no hay video. Lo guardaron ellos mismos. Pero en 45 segundos es difícil que se torture y se le dé una paliza. No, dependiendo, Maracayo. Te agarramos a Nelly y yo a ti que él te dé ahí 30 segundos de trompada. No, pero 30 segundos de trompada, mira. Es que primero, mira, nada más. Pero un fuetazo de Mike Tyson. Nada más. Pero tú la agarras para que Tecachi te dé trompada. Pero Mario, nada más. En tocar la puerta, en lo que te abren, en lo que tú preguntas, ¿dónde está fulana? Ahí pasan unos cuantos segundos. ¿Pues tú estás cundido con el diablo? ¿Pues tú estás defendiendo ahora a Tecachi? No, no, no. ¿Habla tú ahora? Yo estoy de acuerdo. ¿Estás muy de acuerdo con nosotros? No, 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 no. Yo estoy de acuerdo con nosotros. ¿Lo hablas tú ahora? Más cosas. Mira dónde desmontó. No, no, yo no estoy de acuerdo. Genialmente Maracayo acaba de desmontar todo el teatro, las pantomimas que se crearon. Diamond, ¿cómo se llama el señor? El señor mafioso. Muy bien, pero... El señor la mafia. Maracayo está hablando de uno de los cargos. El señor la mafia. Es de uno de los cargos. No, uno no se desmonta todo. Son 15.000. Tortura, que se yo quiera, ahí se desmontan todo. Tienen derecho a... Dejen esto ahí ya, déjen eso ahí. Vamos a... En el próximo, entonces, porque ese chisme va a ser. El cuello, el cuello. Y mira, y justifico el cuello, coño. No lo hacían con los luchadores, ya veneno, que quería cancelar y lo quería sacar de circulación. Ojo está bien. Sí, estamos de acuerdo. Esa vaina está bien. Una falsa, una falsa. Eso está bien. Eso son argucias de la defensa. Yo estoy pensando ahora que cuando el Ministerio Público va donde las víctimas, entonces van, va uno, no sé, con un fiscal con una vaina ahí, metido en el brazo. Ya, usted le golpeaba. Porque ponga ese cuello. Sí, ponga ese cuello. Tenga ese lleno ahí. Podemos sacar la silla de ruedas para sentarnos aquí. Sí. Mira, mira. Y acuérdate que el cojo izquierdo que te lo va poniendo en el derecho. Eso está bien. Eso está bien. No, pero que además, acuérdate que a los panas que golpearon lo entrevistaron inmediatamente en la misma noche un muchacho ahí que tiene un programa ahí y lo entrevistó. Y el tipo estaba bajando su cuello. Oye, yo tampoco es más fácil porque el de la defensa es un bariguario, de verdad. Estaba caliente. Ah, bueno. Estaba caliente. ¿Sabe que le falta la defensa de este cacho? Creatividad. Porque ese tipo ahí en el juicio yo le emplazo. Enséñenme las radiografías. Porque antes de poner un cuello a ustedes le hicieron una radiografía. Enséñenmela. Que a puta que ni pasaron por un consultorio porque una radiografía falsifica. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Nelly Santos, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.